¡Ey, chicos! ¿Ya salieron? Sí. ¿Birds sí consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar. Lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar. Y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues, es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen. Y ir por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día sería sutil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será. Estas torres de comunicación, ¿dónde las encontramos? Necesitaremos un punto más alto. Vayamos hacia el este. ¡Ja! Espera, espera. ¿Qué demonios es esto? ¿Otra puerta de seguridad? ¿Cuántas malditas puertas encontraremos aquí? Jack, ve si puedes hacer algo. ¡Allí está! Creo que la CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes. O recibió suficiente crédito. Vamos, hay que entrar y desatascar esto. Bien. Bien. Voy a revisar aquí. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Franco tiradores! ¡Eliminémoslos! ¡Luego los encargamos de la puerta! ¡Kate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mensame! ¡El francotirador es la prioridad! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jack, atrapa! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Una de destellos! Muy bien, ya están todos. Ahora encarguémonos de la puerta. ¿Y qué crees que hallaremos del otro lado de esta cosa? Esperemos que sea la verdad. ¡Aquí vamos! ¡Se está abriendo! Perfecto. Ambas puertas abiertas. ¿Volvemos al esquife? ¿O quieres caminar hasta las torres de comunicación? La respuesta es no. A toda marcha. ¡Y mira eso! Una torre de comunicación en frente. Cruzamos los dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado. Necesitamos datos de transmisión de dos torres. Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes. Bueno, manos a la obra. ¿Por qué Oscar no tiene ningún vehículo de nieve? ¡Algo con un calentador! Claro, como es tan fácil conseguir combustible para algo así aquí afuera. Un esquife de estos es lo más conveniente. Sí, tal vez. Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie. ¡Bien! 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 Hay una cosa que me pregunto. ¿Por qué Jay B cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de Jimmy. Nos hizo parecer los malos y lo asentió a Capitán. Lo que... En fin. Nunca imaginé que JB fuera tan... CGO. Recuerda que él es hijo de Annie Strauss. E hijo de Marcus Fenix. Sí, no sé por qué eso sería un problema para alguien. Vamos. Entremos. ¿El camino hacia la torre estará despejado? Vamos a averiguarlo. ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario, la atravesaremos igual que la última. Marcus, vimos una torre de comunicación en la ladera de una montaña. Vamos hacia allá. Entendido. ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? Tan mal, ¿eh? Tengan cuidado. Control fuera. ¡Cuidado! ¡Vamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Hielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! ¡Sigamos avanzando! ¡Busquemos resguardo! ¡Atrás! Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí. Sí. Y si no seguimos avanzando, moriremos aquí. ¡Ay, mierda! ¡Está ocupada! No por mucho tiempo. ¡Vamos a despegarla! ¡Cuidado! ¡Este empeñe el traje de por qué nadie se vea de nada! ¡Este empeñe el traje de por qué nadie se vea. ¡Fu viva! ¡No, no, no! ¡Cayó un hostil! ¡Ya voy! ¡Vamos, de pie! ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Quédate abajo! ¡Ese era el último! ¡A la cueva, rápido! Pregunta, ¿qué diablos hace el encambre en las montañas? Ya oíste a Marcos, la base locus que estaba encadada Quizá algo los atraiga aquí Bien, echemos un vistazo para encontrar una salida ¡Del! ¡Subamos! Vamos, ya debemos estar cerca ¡Kate! Si esta torre es una atrapada Vine aquí por los puestos y no me iré hasta obtenerlas ¡Andando! ¡Las unidades térmicas tienen un límite! ¡Del! ¡Tenemos un carguero! ¿Crees que la tormenta? No es el carguero lo que me preocupa ¡Un momento! ¡Me encanta esta tormenta! ¡Terreno alto a la izquierda por los flancos! ¡Supra grande! ¡Sale granada de fragmentación! Buena asistencia ya ¡Sufra Blonde! ¡Sufra Blonde! ¡Sufra Blonde! ¡Estás muerto! ¡Eso es! ¡Ahora continuemos! ¡La torre está por aquí! ¡Bien! ¡Subamos allí! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen rocas de hielo! ¡Quítate del medio! ¡Deja que pase! ¡Otra roca! ¡Cúbrete! ¡Viene otro! ¡Aún no lo logramos! ¡Vaya! ¡Pensé que el granizo era malo! ¡Ahí está la puerta! ¡La torre está casi toda congelada! ¡Venga! ¡Venga atención! El collar es un símbolo locusto Sí, lo vi Oye, 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 oye ¿Soy yo? Sí, sí, yo Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio Sí, bueno, solo tenemos que acceder a los datos desde la consola de contratos ¿Listos? Vaya, la consola no funciona Aquí hay electricidad Podría ser un fusible fundido o algo así Necesito acceso a un panel de circuitos Buen ojo, Jack Hey, hay una caja de conexión en los conductos Jack entra allí y restaura la electricidad Buen trabajo, Jack Conectemos a Jack a la consola Métete ahí, Jack Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Error Protocolo de seguridad no funcional Ah, el sistema de seguridad no funciona Veamos los datos de transmisión antes de que nos bloqueen Y... Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope Sí, eso es Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en los discursos Vamos a einar ¡Vamos a ver! Ah, vamos a ver! ¡Vamos! Sonido de seguridad no funciona ¡Vamos a ver! Sí, eso es Un árecho ¡Vamos a ver! Un árecho No es lo que buscamos. Mierda, otro fracaso. Mierda, otro fracaso. Mierda, otro fracaso. Mierda, otro fracaso. No es. Una señal coincidente. Al noroeste. Hay otra torre. ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no. Necesitamos esa otra torre para completar el rastro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcus? Los llamaré desde el esquife. Salgamos de aquí. Mira. ¿No? Torretas. Demasiada seguridad para una torre de comunicación, ¿no es así? No lo sé. Me preguntas como si trabajar aquí. ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo. Montaré mi esquife, congelarme el trasero. Tengo una pregunta. Sobre fácil. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Debe ser el más rudo, también el más rápido, debe ser el más fuerte. Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto, y solo en ese aspecto, va a ser realista sobre sí mismo. No dejo de pensar en Miles. En los experimentos. ¿Sabes qué lo haría una persona común si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan. Incluso Anya. Y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie. ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos. Entonces, haremos lo que hizo Anya. Nada. Marcos, conseguimos parte de los datos de transmisión, pero necesitamos buscar otra torre. Bien hecho. Pero recuerden, si hay un laboratorio en el Monte Cadar, logró estar oculto mucho tiempo. Y seguro hay una buena razón para eso. Entendido. Estamos en contacto. No, 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 no. Del, ¿y si lo que encontramos es algo horrible? Sabes que es probable que no sea algo bueno. Sí, pero... ¿y si es algo terriblemente malo? A ver, ¿y cómo sería eso? La verdad, que Niles Samson es mi abuelo. Yo pensaba en algo terriblemente malo. ¡Y lo superaste! ¡Qué edita, aquí es! ¡Hay que bajar! Bien, vayamos a la torre y tomemos esos datos. ¿Qué tan lejos estará ese laboratorio una vez que sepamos su ubicación? Con nuestra suerte estará en la cima del monte Tadar. Ah, esa es una predicción desafortunada y casi precisa. Del, una subestación. ¿Echamos un vistazo? Sí, deberíamos. Mira, una nota. Junto a la puerta. Ay, no. Una forastera llamada Lina. Tuvo que encerrar a su amigo aquí después de que lo metieran en una vaina. Fue hacia la torre oriental para pedir ayuda por radio. Rayos, ¿crees que aún esté viva? Si así es, tenemos que buscarla. ¡Viva! 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 Cada vez que pienso que no puede hacer más frío Lo sé, después de todo esto serían unas buenas vacaciones Yo de ti no me haría ilusiones Ahí está la otra torre Parece que también está en buenas condiciones Entonces vamos allá Bien, te haré una pregunta antes de que nos quitamos de lleno en esto ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Es decir, ¿por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso Hay cosas que nunca me contó Cómo conoció a mi papá, porque nunca conoció a su propia madre Tan solo decía sobre su padre que era malo Sé que tuvo una infancia difícil Mierda, ponte detrás de algo Hay un enjambre Bien, hay varios del enjambre sobre el hielo inestable ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de ese ruido! ¡Kate! ¡Ahí atrás! ¡Un franco tirador! ¡Sale granada de fragmentación! Uno menos ¡Lo tengo! ¡A un flanco tirador! ¡Hazle granada de fragmentos!! ¡Yo! ¡No! Son historia Hay muchas más de estas cosas aquí arriba de las que esperaba Llegados aquí, pueden estar en cualquier parte Tal vez tengas razón Vamos a la torre Vamos, te daré un impulso Me mataste Me mataste Tú me mataste ¿Qué sucede? Disculpa, me distraje Mira lo que encontré Marcus, ¿sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? De hecho, unas llamaradas derribaron unos hace poco Puede que haya algo útil en esas cosas Entendido, echaremos un vistazo Tenía cosas decentes Ven, vayamos a la torre de comunicación En realidad esperaba más divis aquí Tal vez no estaba completo el vuelo Eso Encontramos la carga de ese cóndor Eliminémoslos Y también tenemos un bastión Ajusten su puntería ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No se me defiende! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jack, trámpate en descarga! ¡Ey! ¡Sobre ese tronco! Bien, estanque despejado. Maldición. Odio a esos guardianes corruptos. ¡Vamos! ¡Vamos a esa torre! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Otro alcaide! ¡Te tengo! ¡Otro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¿Estás bien? Bueno, tengo frío. No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, estoy bien. Muy bien. Hora de descubrir si tenemos éxito con las dos torres. Ay, espero que no hayamos venido aquí en vano. Hay que abrir esto. Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre. Seguro es aquí. Sí. Usamos la consola. Igual que antes. Métete ahí, Jack. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Bien, eso no es lo ideal. Nos iremos a conseguir los datos necesarios. Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos. Ahí. Recibo otra señal coincidente. Tiene que ser el laboratorio. Ya podemos ir a buscarlo. Necesitamos un rastreo formal, pero sí. ¿Quieres decirle a Marcos o lo hago yo? Volvamos al esquipe. Podemos decirle de camino. Jack, reviente este candado. ¿Qué demonios es esto? ¿El taller de alguien? Aquí hay algo. Un codificador de espectro. Oh, tengo una idea para Jack. Mira, el camuflaje de Jack ahora también nos hace... Invisible. Invisible, ¿eh? Deberíamos probarlo aquí. Jack, vamos. Del, vamos. Listo. Un problema superado. Un nuevo juguete. Entonces volvamos al esquipe. No tan rápido, francotiradores. Adelante. Si pudiéramos volvernos invisibles de alguna manera. Muy por delante de ti. Eliminémoslos. Acabamos con todos. Bajemos la colina y regresemos al esquipe. Bien, ¿estás listo para buscar el laboratorio? Sí, no podría estar más listo. Oye, debo preguntarte algo. Cuando obtienes respuestas... Sí. ¿Luego qué? Es decir, ¿qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, sé que no estás exactamente... Feliz de estar en la CCO. Oye, ¿y si te preocupa que huya o algo por el estilo? No, no, no. No me preocupa que vayas a huir. ¿Ah, no? Pues, creo que deberías preocuparte. Al menos un poco. Oh, excelente. Llegando al esquipe, avisemos a Marcos lo que hacemos. Está bien, pero tengo otra pregunta. Si te fueras, ¿a dónde irías? ¿Antes o después del brote? Antes. A algún lugar con playa. ¿Y después? A un búnker, a ocho kilómetros bajo tierra. Bueno, ¿hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio. ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? Marcos, tenemos una ubicación. Si hubo un laboratorio en el Monte Calar, pronto lo sabremos. Está bien, pero lo diré de nuevo. Esa montaña está llena de larvas. No sabemos qué hay ahí. Solo prometan que si se topan con algo con lo que no puedan, me lo dirán. Muchas gracias, pero nos va bien hasta ahora. Delta afuera. Oye, mire esa brecha en el hielo. Adentro hay algo. ¡Ey! Aquí vienen nuestras coordenadas. Un momento. Aquí no hay nada. Sí, no lo comprendo. Los datos concuerdan. Estamos en el lugar correcto. Tal vez Jack pueda, no sé, usar el pulso para rastrear la señal. Probemos. ¡Wow! ¿Hay algo bajo el hielo? ¡Buen trabajo, amigo! ¡Eso tiene que ser lo que buscamos! ¿Y cómo bajaremos? No es fácil. Un hielo tan grueso. Es como el concreto. No sé si esto ayude, pero Bert dice que había una vieja mina en el área. Una vieja mina. Cápsulas detonantes. Explosivos. Le enviaré las coordenadas a Jack. Gracias, Marcus. Muy bien, tenemos una solución potencial. A la antigua mina. Está bien. Cuando Marcus dijo que teníamos que ir hacia el norte, no imaginé eso exactamente. Vaya, yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar. ¡Esto es ridículo! ¿Qué hay de las unidades térmicas de tu armadura? ¿Aún funcionan, verdad? Sí, pero mi armadura no cubre mi cara. Mi maldita nariz está congelada. Gracias por compartir. ¡El esquife aguanta bien! Esa es la parte positiva de esto. Oscar solía llevarme a montar el esquife en la salina, cerca de Halbobey. ¿Iban hasta tan lejos? Sí. Ahí no había presencia de la CGO. Nada. Solo ruinas. Lo echaré mucho de menos. Lo sé. Yo también. Lo echaré mucho de menos. No. Lo Lane. Lo sé. Lo был. ¡Gracias! 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 ¡Kate! ¡La mina está allá a lo lejos! ¡Busquemos explosivos! Bueno, la mina está aquí en algún lugar, ¿verdad? Esperemos que haya algo que podamos usar. En teoría, pero eso depende del tipo de minería en la que estuvieran involucradas. Si era minería hidráulica, podríamos encontrar algunas bombas de agua de alta presión. Pero, dado el entorno, apuesto a que se trató de una operación minera de extracción en la superficie. Bueno, listo, entendido. Para abajo. Ahí está la mina. Marcus, estamos aquí. ¿Qué sabes de este lugar? Veamos. Es una vieja mina de Nethercat. De metales industriales raros. La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E. ¿Entonces no hay actividades de la guerra? No de la CGO. Eso es lo único que sé. Bien, gracias. Estamos en contacto. Probemos por aquí abajo. Bien, parece viable. Me retracto. ¡Hay un enjambre! ¡Eliminamoslos! ¡Cuidado con ese hielo! ¡Eliminamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Me llevaré eso! ¡Bien! ¡Están perdidos! Bueno, es evidente que no nos quieren en esta mina Sí, pero tenemos que subir Intentemos con el ascensor ¡Suscríbete! Jack, destruye esa puerta ¡Kate! ¡Al otro lado del río! ¡Los veo! ¡Detengámoslos! ¡Muy bien! ¡ czasu! ¡Nos vemos! ¡Hasta! ¡Tampa! ¡Se acude! ¡Mierda! ¡Tenemos un Sion! ¡Y tienen bastiones! ¡Cayón, no estoy! ¡Mierda! 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 ¡Tengo otro más! ¡Lanzando granadas de fragmentación! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado con dónde pisas! ¡Siguen viniendo! ¡No quieren que entremos en esa mina! ¡Muardo! ¡Lanzando granadas! ¡Necesito ayuda! ¡Te tengo! ¡No! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡SKRAMANDO! ¡No me lleve eso! ¡SKRAMANDO! ¡No me hagas eso! ¡Lac con trampa de descarga! ¡Ajá! ¡No! ¡SKRAMANDO! Muy bien, despejado. Ahora debería funcionar el ascensor. Buen trabajo, Jack. Buen trabajo, Jack. ¡Katy! 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 ¡Suéltame! ¿Qué? Sí, en verdad parece que lucharon mucho aquí. Pero no hay cuerpos. Sí. Abrámosla. Pensé que sabíamos dónde estaban todos los forasteres. Se nos escaparon varios. ¿Cómo ocurrió? La mayoría de los forasteres no quieren ser descubiertos. Y menos por la sed que... Mejor escuchamos a ellos que al enjambre. Jack, envía una descarga. ¡Aquí vamos! Mierda. Es lo que esperaba, pero... Mierda. No puedo creer que a mí en el North Coast... Sobrevivieron. Echemos un vistazo para ver si encontramos explosivos. Oye, Kate, ¿te has preguntado qué le sucede a la gente en las vainas? Procuro no hacerlo. Sí. Pero tal vez hay una parte de ellos, ya sabes. Algo que sigue haciendo. No queda ningún resto humano. Sigue... buscando. Una mano, ¿quieres? Sigue... ¡Un raptor! ¡Derribémoslo! ¡Un raptor! ¡Un raptor! ¡Un raptor! ¡Un raptor! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Bien, mina despejada. Sigamos buscando. Kate, estoy seguro de que ese gran taladro se quedó sin fósforo. Bien, entonces... Entonces, cuando expones el fósforo al oxígeno o al agua, se enciende. Eso podría resolver el problema del hielo. Tomemos lo que queda. Jack, haz los sonores. Pues, derritamos un poco de hielo, ¿no? ¡Aún no salimos de esto! ¡Jack, protege ese combustible! ¡Si sirve, lo habremos logrado! ¿Cómo dices? ¡Si sirve! ¡ riffamos debolda! ¡Lazgo! ¡Aquí me gusta! ¡Lazgo! 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 ¡Mira! ¡Señor! ¡Mira! ¡Los arribaron! ¡Ven que aún no salimos de esto! ¡Chuck, protege ese combustible! ¡Si sirve lo habremos logrado! ¿Cómo dices? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está muy lejos! ¿O sí? Pues tal vez debas decírselo a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, Jack, andando! Bien, llevemos a esta mierda al esquife y llamemos a Marcus. Te lo digo. Esta mierda te retira el hielo. Si tú lo dices. ¡Del! ¡Hay más! ¡Cruzaremos por el puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Tanamos en Ryan! ¡Estás muerto! ¡Sion derribado! ¡Esto servirá! ¡Eso es! ¡Sí! Vayamos al tren y salgamos de aquí. Espera, vamos a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! Parece que estamos acumulando muchas aquí. No dejo de pensar en las personas de la mina, pobres. Lo que dijiste en el túnel... Tienes razón, debimos encontrarlos. Sí, pero tú también tenías razón. No puedes ayudar a alguien que no quiera ayudarte. ¿Como JD, por ejemplo? Sí, como JD. ¿Crees que pueda volver a ser el mismo? No lo sé. Ojalá, pero... No lo sé. Jack, ¿estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra eso. ¿No ves? Que estás acostumbrando, ¿no? Jack es buena gente. Ay, acabas de llenar su corazoncito mecánico de alegría. Por cierto, gracias por estar aquí. Si no estuvieras conmigo, esto... sería difícil. Espera, ¿me agradeces a mí o a Jack? ¿A Jack? Lo siento, ¿no te quedó claro? Ah, sí, buena esta. Marcus, encontramos... Es fosfórico. Él cree que nos ayudará a atravesar el hielo. No. Él sabe que no nos ayudará a atravesar el hielo. Fosfórico. Cuidado. Es desagradable. Sí, eso dicen. Delta fuera. Ese hielo no se irá a ninguna parte. Podríamos explorar un poco más. Lo tomaré en consideración. Ah, vaya. Ahora suenas como Marcus. No, Marcus habla así. Lo tomaré en consideración. ¿Lo ves? Hay una diferencia sutil. Sí. Muy sutil. Kate, un pequeño detalle. Cuando atravesemos el hielo, quizás sea complicado volver a levantarnos. Es un riesgo que debemos asumir. Muy buena observación. Muy bien. Preparemos el combustible fosfórico. ¡Vamos! Espera, un momento. ¿Qué? Dijiste que esta cosa... Se llama fósforo. Sí, eso. Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua. Sí. Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Todo está bien. ¿Qué te hace decirlo? Termodinámica. Cinética química. Alguien avíseme cuando termine la clase de química, ¿sí? Todo estará bien. Estaremos bien. Vamos. Genial. La seguridad primero. ¡Ja! Te lo dije. ¡Maldita! No, 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 no. Estará bien, ¿eh? ¿Qué? Esto está bien. ¿Lo ves? Bien. Mira, esa debe ser la torre de radio de Kadar. Así que el laboratorio está cerca. Vamos. Vamos. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video